El Frente Amplio y los demócratas parecen comenzar ya un tibio coqueteo político, esto que parece una tempranera campaña ya con miras a las próximas elecciones generales. El gobernador Rubén Costas confirmó que ya se reunió con Samuel Doria Medina, y es más, dijo que el próximo 13 de noviembre tiene marcado otro encuentro con el líder del denominado Frente Amplio. En todo caso yo quiero decir algo para contextualizarla. La unidad no se construye por convocatoria, ni se construye por ordenanza, ni se construye por decreto. La unidad se construye con lealtades, se construye haciendo y creando confianza, se construye cuando se sienta uno en la mesa y pone idearios en comune, se construye cuando se dice no vamos a cuotar al país, se construye cuando no hay que hacer pactos detrás del pueblo. Lo que podemos decir nosotros para tranquilidad de Antelo es que yo lidero el movimiento demócrata social, y Samuel Doria Medina lidera el Frente Amplio, 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 y no tienen la información correcta seguramente Antelo, pero nosotros permanentemente tenemos reuniones con Samuel. Lo hemos tenido hace unas dos o tres semanas atrás, y nos hemos marcado creo que para este 13 la siguiente reunión. Y eso lo hacemos de cara al pueblo, no escondiéndonos en una tinta ni en ningún lugar. Tenemos una muy buena relación con Lucho Revilla, ha venido acá en varias oportunidades y yo le he vuelto la visita, y obviamente, obviamente tenemos que hablar de cosas del país. Ocurre lo mismo, ayer me ha visitado el jefe nacional con la plana mayor del MNR, en mi oficina, ahí en mi despacho. Yo estoy listo, preparado y dispuesto a ser candidato de mi país. Como también estoy listo, dispuesto y preparado para no ser candidato, que hemos sido la resistencia democrática de este país. Queremos pasar a ser la alternativa política y darle la respuesta que el país necesita. Esto es nuestro legítimo derecho.